¡Cóntate que os fijamos! En el futuro de... ...de verdad aquí... ...el mundo está formando... ...ciberméticos y los psicos... ...que es un cuarteto... ...que es un cuarteto... ...aquí tiene razón el... ...el que está diciendo que son cuatro... ...y claro que... ...ahora que el reglamento lo obliga... ...pero lo obliga... ...de dos... ...de dos... ...de dos... ...de dos... ...no ves que... ...ahora se tiene que disciplinar... ...porque su jefe que es... ...el quiero les dijo... ...si no actúas conforme al reglamento... ...te vas... ...hay una multa... ...yo quiero que... ...no no no... ...porque vienen a parar... ...de dos... ...hay una multa... ...que es que... ...tona... ...le están metiendo... ...magas y reas... ...a todo el total... ...o Joaquín... ...no se da cuenta... ...quien se le quedan creando... ...le ha estado metiendo... ...y ese músico... ...no se puede pasar así... ...como se puede pasar así... ...como se dice... ...es una asesoría... ...tú has estado en esas pláticas... ...no... ...no me quiero... ...no me quiero... ...ya vio bien... ...oye... ...el tirante pidió tiempo... ...y no suena en la lucha libre... ...y se le quedan... ...mira... ...no se le quedan... ...pide tiempo... ...no se le quedan... ...no se le quedan... ...están bloqueados... ...están bloqueados... ...ONAN... ...el comandante... ...trae la mirada perdida... ...lo tiene que rescatar... ...entres... ...otros y todos te queremos... ...y la lucha... ...no se le quedan... ...un caso a Tremen... ...te digo... ...es sólo de dar la felicitación... ...no... ...porque yo lo pido... ...es cuando quedó a Conan... ...que ya tiene una silla... ...nos queda un cuerno... ...se es campanilla... ...que parda... ...que nunca... ...los mutan... ...máximo el otro... ...no se le quedan... ...el otro... ...y miren, ahora es el Coro... ...ya tiene Conan en la silla... ...y va... ...al uno... ...y va... Ya estoy bien por uno de los dos Pero el otro hay Leivita M no le ha pasado Tenia que decirle a Leivita que es un gol Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Ahí esta El track de Ketchel Pasaba en Cibernete Cuatro Cuatro enemigos Vamos por la cuenca Si, si, si Si, si, si Mira, mira Ya hablabas de Ketchel Mañoso Pero sabes que tiene la tabla De Ketchel Tiene conocimiento Para que este Para que pueda darle Escarga A la lucha Y ahora lo esperamos Y ahora vamos a dar el pelo La situación es completamente diferente Ahora yo sigo Vamos por el barrio Y ahora lo tengo también Está emocionado Vamos a escucharlo ¡Payaso! 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 Es Dave Es lo que es Cycle Virgins ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no hay nadie! ¡Vámonos! ¡Contra suele ser la verdad! ¡Pobre! ¡Muchos quieren caer un guillazo a Conan! ¡Pero para que suceda eso! Falta mucho Falta mucho Estas haciendo la BMP ¡Dogí a vos! ¡Dogí a vos! ¡Eso es el guillazo que sí aguanta el guillazo! Hay que salir tremendo Ay 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 Conan sufriendo Rara vez Pero que Mira nada más Perdón compadre Pero ya el equipo lo tiene Como han marcado Jeff Mann que si veré Cuéntale 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 No pero Ese Esa especnic de cama Este compañero Está equivocado Lo provocó el Cibernético Pero bueno Ahora Cibernético le dice Venga con Venga con Y es lo que ha dicho Quédate Venga con 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 Prueba Venga con Venga con Venga con Venga con Venga con Esa es la walletta de todo, es una llave divisa y de ayuda, es una llave efectiva de todo su rato de apoyo de todo sufrido que tremendo me fascina verlo para la gente cuando ha trabajado para el equipo ha sido muy lejos fuiste a mi sacro santo hogar y ahí quisiste humillarme en mi casa y sabes que es lo peor que me corres corres aquí y corres allá como si fueras una maldita rata de alcantarilla eso es lo que eres una maldita rata de alcantarilla bien 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 electro me siento muy contento ya que verdaderamente esos triunfos que tienes son para la maldita rinof aun porque tu sabes que me digas yo no lo puedo ganar pero tu si lo puedes hacer y eso vale mucho bien 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 y quien te dijo que lo hice con la damper María que te quede bien grabado en tu cabecita damper y espero que lo entiendas esto que estoy haciendo es por mi gol de muchachos se está revelando y eso no es posible luego de la pausa el megacampeón Mesías se une al bambino de oro Marco Corleone para enfrentar al famosísimo y querido Dr. Wagner y su pareja del alma a elección ejército rey de reyes ya me cansé sigo siendo el rey de reyes y lo voy a hacer valer ahora mismo me hago un rey de reyes quiero la oportunidad por tu recampionato junto con este inútil a la isla de reyes el rey de reyes amigos muy buenas tardes es para mi un gran honor poder estar con ustedes y poderles informar que el primer gran evento de la caravana estelar que tiene en este 2010 ya está sentido la ciudad la ciudad creta el lugar plaza de todo Santa María fecha 12 años que dentro rey de reyes rey de reyes en donde todos los luchadores quisieron estar pero solo estarán los mejores que se llevan la neumática espada del rey de reyes asimismo en esta función se jugará el mega campeonato de peso completo título que oferta de reyes retador latino pero a últimas fechas el ex-shock ha levantado la voz para decir que tiene los merecimientos necesarios por ser el rey de reyes después de haber platicado con latino y el de cias he llegado a la conclusión de que efectivamente el ex-shock tiene razón y por lo tanto lo estoy incluyendo en este día pero no quiero que todo quede en tres participantes quiero un cuarto un cuarto este cuarto lo haré saber y estoy convocando a una conferencia de prensa la próxima semana para informarles quien será este participante y asimismo informarles cual es el elenco total de esta gran junta no me queden